¿Cómo están camaradas? Hoy comenzamos por Europa. Mateo James es el primer mexicano en ingresar a la Masía. Pasó de la escuela del Barça en Puebla a la Barça Academy de Arizona. La única escuela fuera de Barcelona que también sigue los lineamientos de la Masía original. Mateo tiene 13 años, es medio campista y se dicen muy buenas cosas de él. Suerte y veremos qué decide en el futuro pues tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense. Italia se quedó con el tercer lugar de la UEFA Nations League, le ganaron a Bélgica 2-1. En la final ganaba España con golazo de Orja Zaval, pero Benzema apareció y respondió con ultra golazos desde el filo del área para empatar. Al 80, Mbappé se fue solo y le dio la vuelta al partido. En esta hay debate por posible fuera de lugar de Mbappé. ¿Qué dicen ustedes? Francia, campeón de la Nations League. Con goles de Messi, Rodrigo de Poli, Lautaro, Argentina le ganó 3-0 a Uruguay y son segundos de las eliminatorias. Colombia y Brasil empataron a cero, la canarinha sigue líder y prácticamente es un hecho que estarán en Qatar. Creo que el Mundial de Qatar será mi último porque no sé si tengo la capacidad mental para seguir siendo futbolista. Dijo Neymar, quien apenas tendría 30 años para ese entonces. En la maravillosa CONCACAF, México sacó la tarea contra Honduras y son líderes nuevamente. Tras un montón de rebotes, Córdoba hizo el primero. Maynor Figueroa se fue expulsado por esta durísima entrada sobre Raúl al 49. Al 75, Gallardo se entró. Edson al palo y Funes morí líquido dejando pasar la pelota y definiendo con calma. Lozano, el mejor de México, conectó con un Orbelín que lo entendió. Se la devolvió de primera y el Chucky impactó así para el 3-0 en el Azteca. México ganó, gustó y goleó. ¿Son líderes de nuevo? Estados Unidos perdió con Panamá y son segundos. Panamá tercero, Canadá cuarto. Que junto a México son los únicos que no han perdido aún. Los Pura Vida son quintos. El Salvador, Honduras y Jamaica completan la tabla de las eliminatorias. Camaradas, comenten. ¿Cómo vieron al tri? Los leo. Respecto al juego, yo creo que más allá de lo del segundo tiempo, donde había un rival por menos durante un gran lapso del mismo. Nosotros hicimos un muy buen primer tiempo, con cuatro o cinco situaciones de gol, además del gol, muy claras. Y bueno, la preocupación de ese primer tiempo era no haber acrecentado la diferencia. Son las noticias, camaradas, que hoy tenía por contarles. Recuerden reventar un buen me gusta si les agrada el contenido, comenten su opinión y suscríbanse si aún no lo están. Aquí andamos todos los días con lo más importante. Les habló Humberto Villarreal. Gracias por el apoyo de todos los días. Bien atentos para la próxima. Nos vemos. Humberto Villarreal.